¿Cuántos besos me robé inventando algún amor? La pasión fue un juego más, loca aventura, mil caminos recorrí, del calor fui yo el ladrón, cuánta locura, fui una barca en un temporal, un gitano al caminar, aunque todo al final no sirve de nada. Regalé el corazón y pagué con dolor mi vida errada. Y en un beso ardiente ser más que tu amante, por lo menos hasta el amanecer. Oh, que nuestro amor, que ahora nació, sea el fin de verdad, yo te juro cambiar para hacerte feliz. Ven y entréate a mí en cuerpo y alma, a ver si este viento se calma y vuelve la paz hasta el alma. Ven, vivir sin tu amor ya no es nada, ya ves que mi alma está herida, necesito tenerte en mi vida. Así nuestro amor, que ahora nació, sea el fin de verdad, yo te juro cambiar para hacerte feliz. Ven, ven y entréate a mí en cuerpo y alma, a ver si este viento se calma y vuelve la paz hasta el alma. Ven, vivir sin tu amor ya no es nada, ya ves que mi alma está herida, necesito tenerte en mi vida. Ven, vivir sin tu amor ya no es nada, ya ves que mi alma está herida, necesito tenerte en mi vida.